Un grupo de sicarios asesinó a balazos al playero de una estación de servicio en Rosario. Entraron a este lugar, disparó directamente sobre la víctima tres veces y dejó una carta para el gobernador. Vamos a matar más inocentes por año, decía este manuscrito que estaba firmado por Zona Norte, Zona Sur y Zona Oeste. La víctima es Bruno Pusanich, de 25 años. Recibió disparos de arma de fuego en la cabeza. Ese fue el informe de la policía y esa es la nota. Esta guerra no es por territorio, es contra Pujaro, decía la carta. Ese es el mensaje. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, dice que se respeten. No queremos negociar nada, está hablando de los presos, ¿no? Por narcos. Queremos nuestros derechos, esto es para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia, dicen.